Stephen Hawking, el hombre que revolucionó la ciencia Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido. Era considerado uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein. Hawking padecía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que lo postró en una silla de ruedas. Los médicos habían pronosticado que no viviría más allá de los 25 años, pues esta enfermedad paraliza gran parte de las funciones del cuerpo. La esclerosis lateral amiotrófica es una de las enfermedades motoneuronales que padecen dos de cada 100.000 personas en el planeta. Afecta principalmente a las células que pertenecen al sistema nervioso. Sin embargo, esta enfermedad no le impidió a Stephen Hawking ser el mejor estudiante. Se graduó con honores en física en Oxford y más tarde obtuvo un posgrado en cosmología en la Universidad de Cambridge. Dedicó toda su vida a investigar las leyes que gobiernan el universo. Muchos de sus trabajos giran en torno a los agujeros negros y tomó como base los estudios de Einstein para lograr una descripción de la evolución de estos desde la física cuántica. Finalmente, creó la teoría de la radiación, que establece que los agujeros negros son capaces de emitir energía, perder materia e incluso desaparecer. Ese trabajo también permitió probar la idea de que hubo una gran explosión o Big Bang al principio de todo. Pero su llamada teoría del todo, y que sugiere que el universo evoluciona según leyes bien definidas, fue la que más llamó la atención. Lo más significativo de su vida es que quiso difundir sus aportes a la ciencia y la cosmología en términos fáciles de comprender para el público en general.